Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Yo me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas De que te quiero Es verdad Y así me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Toda la vida Siempre contigo Enamorado No necesitas Enamorado De que me gustas De que me gustas Es verdad De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Que como un loco Estoy de ti Enamorado Por siempre Mi amor De ti mi amor De ti mi amor De ti mi amor